Música Nunca quer ir en ninguna dirección Nunca quer ir en la televisión Nunca quer ir en ninguna dirección Nunca, 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 nunca En fin de tu amor Un placer de la televisión Un placer de la televisión En fin de tu amor La única aventura es ver el dolor Me despertaré, despertaré ya Esta pesadilla de ilusión Nunca teré en ninguna misión Nunca teré en la televisión Nunca teré en ningún día adiós Nunca, 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 nunca... Nunca teré en ningún día adiós No sé qué me tomo, no sé dónde estoy No sé hacia dónde van mis pasos Que nada vacía, que cierta y perdida Como esta la avenida soy Que nada vacía, que cierta y perdida Te voy a estar Amén. ¡Gracias por ver el video!